¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas y tristes noches. Como todos probablemente sabréis, tras haber visto los noticieros de hoy sábado, han sido hallados los restos del submarino argentino Ara San Juan, justo un año después de que desapareciera en el Atlántico Sur. He recibido una avalancha de mensajes, de preguntas, de cuestiones sobre el hallazgo del submarino y voy a intentar en este primer videoblog dar respuesta a algunas de las cuestiones que me habéis planteado. Van a ser respuestas asomeras porque todavía tenemos muy pocos datos. En realidad casi ninguno, lo único que ha trascendido son los datos que ha dado la Armada Argentina. Ha habido mucha gente a la que ha sorprendido que el Ara San Juan haya sido hallado justo cuando se cumple un año de su desaparición. Los conspiranoicos ya están inventando teorías y tal, que si lo habían hallado antes, que si lo habían hallado después, en fin. Yo no creo que haya nada de esto, simplemente ha sido una casualidad. A mí sí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que sí que me ha sorprendido, y es que hace unas semanas, seguramente lo habréis leído en prensa, apareció una nota en la prensa según la cual el informe oficial concluía en que se había producido un mal manejo, una mala manipulación de una válvula del snorkel del submarino, lo cual permitió la entrada de agua. Luego he visto que se matizaba la noticia, decía que podía haber sido una avería en esa válvula, que el comandante había advertido de que esa válvula estaba averiada. Si la notización es correcta, es cierta, me alegro mucho, porque me parece una auténtica indecencia decir que el submarino se pudo hundir porque había manipulado mal la válvula, porque eso en definitiva es intentar responsabilizar a la tripulación. Y a estas alturas de la corrida, como decimos en España, los únicos no responsables de esta espantosa tragedia son los tripulantes que yacen muertos en el fondo del mar. Para empezar a hablar del hallazgo con la poca información que tenemos, con la poca información que ha trascendido, os voy a pedir que por favor echéis un vistazo a la fotografía que se ha difundido en prensa y en televisión de los restos del submarino, el escáner de sonar del fondo del mar. ¿Qué nos está mostrando ese escáner? Porque nadie se ha preocupado en explicar a la gente de la opinión pública lo que muestra ese escáner. Pues muy bien, ese escáner muestra los restos de un barco o los restos de una estructura metálica que están partidos en varios trozos en el fondo del mar. Yo he contado al menos cuatro grandes trozos y multitud de pequeñas secciones, de pequeños trozos. El barco no está entero, el barco, tal y como sospechábamos y tal y como hemos adelantado muchas veces aquí en naufragios.es, el barco impló, si no, y el barco está partido en varios fragmentos. Me ha llamado mucho la atención y es un dato muy importante que los fragmentos están muy cerca unos de otros, están muy agrupados. ¿Qué significa el hecho de que estén muy cerca, de que estén muy agrupados? Significa que el barco efectivamente implosionó. Es decir, que se partió en muchos trozos, pero ya cerca del fondo del mar. Pasaba probablemente en la cota de los 500 metros. Si el barco se hubiese partido en superficie, cerca de la superficie, el barco hubiese explotado cerca de la superficie por efecto, por ejemplo, de un torpedo. Esto que hablan los conspiranoicos, que si fue un torpedo de los ingleses, que si fue un torpedo de los rusos, los restos del submarino estarían esparcidos en un área mucho mayor. Hubiesen caído desde una, digamos, altura sobre el fondo mucho mayor y se hubiesen dispersado mucho más. Lo que muestra el escáner del sonar es que están muy agrupados, pero que está evidentemente destrozado. A no ser que esa imagen que se nos ha mostrado a nosotros esté muy distorsionada por cualquier interferencia, por cualquier cosa, lo que muestra es el casco de un barco, una estructura construida por el hombre que está rota en varios pedazos. ¿Qué va a pasar institucionalmente ahora en Argentina? Pues no tengo ni la menor idea. Lo que sí hay varias cuestiones que convendría aclarar porque ha habido mucha gente que me ha preguntado acerca del reflotamiento, de cómo se van a recuperar los cadáveres. Y conviene aclarar algunos extremos. En primer lugar, ¿cuándo va a ser reflotado el ARA San Juan? Nunca. Nunca porque no es técnicamente posible. No se ha hecho nunca. Y de intentar hacerse, la operación sería costosísima. Estas cosas hay que explicárselas a la gente, que la gente lo sepa y que la gente se haga una idea de cuál va a ser el futuro. Lo que no se puede hacer es mentir porque la mentira o el ocultar información lo que da son falsas esperanzas a los deudos de los fallecidos. La cuestión de la recuperación de los cuerpos. ¿Cuándo se van a poder recuperar los cuerpos de la ARA San Juan? Nunca. Es una operación que no se ha hecho nunca y que técnicamente es muy compleja. Además, perdón, si el barco está partido, como parece, como nos muestra esa imagen del sonar en el fondo del mar, los cuerpos probablemente ya no estén, ya ni estén allí siquiera. Se los habrán llevado las corrientes y los organismos marinos probablemente habrán ido descomponiéndolos. Es muy complicado que queden restos de los cuerpos entre los restos del ARA San Juan. Se ha hablado también durante el día de hoy de que en los primeros días de la búsqueda en esas zonas se oyeron unos golpecitos, unos toques que podían identificarse con la clave de Morse y que esos toques, esos golpes podían provenir del ARA San Juan. Eso es mentira. Eso es imposible. Un barco, el ARA San Juan se hundió y implosionó a una profundidad superior a los 500 metros y no les dio tiempo a hacer absolutamente ningún tipo de llamada, ningún tipo de golpe. Esto no es el CUS, que se hundió a muy poca profundidad. Esto es un submarino cuyos restos se han hundido a 800 metros. Insisto en lo que dijimos en otro videoblog. La muerte de los circulantes fue inmediata, ni se enteraron probablemente. Ni se enteraron. Pasaron de la vida a la muerte en unas milésimas de segundo. También dicen que en un principio, al principio de la búsqueda, pudieron detectar ese eco en el fondo del mar, pero que no les dio importancia. Esto puede ser, esto ocurre a veces en las búsquedas de pecios, en las búsquedas de búsquedas se han hundido. Puntos relevantes que no han sido examinados con anterioridad requieren un nuevo examen y en el nuevo examen pues se comprueba que los restos eran del buque que se estaba buscando. ¿Qué ha podido suceder en esta ocasión? Pues muy sencillo. Probablemente cuando empiezan a buscar la Alra San Juan piensan en encontrar el submarino entero de una pieza. No una estructura fragmentada en varios trozos que da una señal distinta a la que sería la del submarino en una sola pieza. En fin de momento con la información que tenemos eso es cuanto os puedo contar. Poco a poco cuando nos vayamos teniendo más información iremos ampliándola e iremos editando nuevos videoblogs para que tengáis mucha más información un mejor conocimiento de esta tragedia. Lo que sí es cierto que al menos ahora los familiares de los tripulantes muertos saben dónde están sus seres queridos y eso pues evidentemente hará que pase el proceso de duelo. Y por favor no dejes que os engañen. Razonad un poquito las cosas cuando las escucháis por televisión y los medios de comunicación. Estamos ante una situación dificilísima ante operaciones subacuáticas muy difíciles. Ha sido muy complicado encontrar al submarino y muy caro y hay que ponerle punto final de que realmente no se va a poder rescatar no se van a poder recuperar ni el submarino de los cuerpos. Tenemos que hacernos a la idea. Nada más que el mar le sea leve a estos compañeros muertos en el Ara San Juan y no los olvidaremos eso os lo puedo asegurar. Un fuerte abrazo marinero a todos amigos. a todos amigos. ¡Gracias!